Vecino, y con estas palabras le habló Ay vecino, vecino del alma Ay vecino del alma volvió Necesito perder la noche Y el vecino hoy se la sopló Y en campaña soplaba la fama En el ojo a la niña Ay le calmaba el dolor Necesito perder la noche Y el vecino hoy se la sopló Ay vecino, vecino del alma Ay vecino del alma volvió Necesito perder la noche Y el vecino hoy se la sopló Una niña bailando en la vera Una patria en el ojo lejó De su rosa llegó a su vecino Y con estas palabras le habló Ay vecino, vecino del alma Ay vecino del alma volvió Necesito perder la noche Y el vecino hoy se la sopló Ay vecino, vecino del alma volvió ¿Qué?